Mal, no nos traten bien, sean un ex ¿Me ayudan con el silbido? ¿Por qué hoy en mi tranquilidad Si es tan grande viña del mar Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Concadado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido A tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me nates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Se conecte verdad y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejar de escapar sin preguntar Eres el peor amor que he conocido Eres el peor amor que he conocido A tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me nates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Sé un ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido A tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me nates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Sé un ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ayúdame con eso Gracias.